Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso, para terminar lo que se debe, vamos a tratar de ir lo más rapidito por encima de las revisiones de Drag Race Holanda de esta temporada 2. Hoy vamos a estar dándole pues un análisis medio que profundo, pero rápido, breve, ameno, al episodio número 4. Quédense conmigo, la Conex estará de regreso conmigo la semana entrante con las revisiones de todo lo nuevo que se viene, pero bueno, voy a terminar estos que estoy en deuda con ustedes yo sola. Ya comenzamos. De este episodio la verdad creo que lo que más quiero destacar es el carisma que tiene Fred como presentador. Yo creo que este hombre de verdad es el que más compenetra con las competidoras. Yo no veo esa entrega en RuPaul, en Brooklyn o en cualquiera que haga las otras franquicias. Fred es como que de verdad se siente amigo, que le importa y eso me encanta de él. En este episodio tienen como mini reto el Reading Challenge, que la verdad no sé si será por la barrera del idioma o por qué verga, pero para mí fue una mierda. Nadie me gustó. Pero si tuviera que escoger a alguien, sí, se lo daba a My Little Pony, así que al final que ella de hecho fue la que lo ganó, pues no me molesta la decisión. Fue algo, oh, fuera de este mundo, no. Pero de todas creo que ella sí fue la que más se salvó. El Macirreto consistía en Cenirrupola el musical, donde no sé por qué metieron el nombre de Ru dentro, porque no eran canciones de RuPaul, no había ni verga de RuPaul, y yo creo que al final lo hubieran llamado Cindirela y punto. Creo de que la música estuvo muy arriba, muy dinámica, no te dormías, le prestabas atención. Me encantó que a pesar de que era la historia de Cenicienta, han traído a todos casi que los personajes habidos y por haber de Disney, y ahí tuvimos desde La Sirenita hasta La Bella Durmiente. Y creo que sí, que en general, sobre todo la música, marica, la música me tenía a mí brincando en el asiento. ¡Qué buena! Y creo que sí, que no fue coreográficamente un gran número. Pero el look, pues no había cohesión, todo el mundo estaba en un estilo distinto, pero en general, creo que musicalmente y en ritmo, me atrapó. Aún así, si tuviera que escoger, creo que definitivamente a mí, Ketaminash, me empapó la papaya. Es una cosa que ese hombre a Stendrack te moja. También en el War Room pudimos conocer un poco más de Vanessa Van Cartier, la cual contó esta historia desgarradora, que la verdad, o sea, tocó mucha fibra. Creo de que, no solo en este episodio, sino en toda la temporada, esta mujer ha traído mensajes tan únicos como el hecho de cómo vivir en pareja siendo una mujer trans, incluso hasta los pensamientos suicidas. Cómo pierdes el trabajo por operarte. O sea, esta mujer, cada vez que sale en pantalla hablando de su vida, trae una historia nueva que engancha. Y eso se agradece, porque se ve la humanidad detrás del personaje. Volviendo al musical, a mí me quedó como que ese saborcito de que al jurado parece que la mayoría de la gente no le gustó. Pero de corazón, si tú me preguntas, yo creo que, vuelvo y repito, entre la música, creo que la iluminación también ayudó mucho a ver como que el cambio de set, de vibra. Los pros que se utilizaron creo que también aportaban. Eran sencillos, nada majestuoso, pero te vendía como que esa continuidad. Y yo la verdad, no sé. A mí me gustó el personaje de Vanessa. Me gustó mucho el personaje de Tabitha. También el de Keta Minaj. Y por supuesto que My Little Pony lo hizo impecable. Y además tuvo el peso de tener que ejecutar dos personajes. Porque como se pueden dar cuenta, también es como que quedan muy pocas chicas. Para el runway, la temática era como que statement. O sea, como que es una declaración. Trae un mensaje de firmeza que te represente, que te identifique. Y creo que en general hubo mucha gente que lo logró. Otras me dejaron confundida. Comenzamos con Tabitha, que para mí se veía perrísima. Algo que yo he visto en esta señora es como que se ha notado el crecimiento. En atuendo, en maquillaje, en peinados. Y si bien con el cuerpo sigue este tema de las proporciones, pues ella ya dejó bien claro que así es su personaje y que le vale vergazo. Por lo tanto, ni modo. En el caso de Ivy, es lo mejor que le he visto en toda la temporada. Adoré el traje blanco. Pero sí me pareció como que le quedaba demasiado holgado. Muy ancho al punto que me dejó preguntándome si realmente era de ella. A mí me gustó mucho lo que se puso en los brazos. Pero sí se perdía el mensaje. Yo no veía a Virus, tal como le dijo la jueza que había. Sale My Little Pony y la verdad que para mí aquí mi peluca voló. Amé el outfit. Qué perro, qué bueno. La cola de ese atuendo a mí me tiró a la estratosfera. Te lo juro que es uno de los looks más bien logrados de toda la temporada. De las dos franquicias que ha habido de Holanda y de casi que todos los RuPaul en general. Toda la cohesión, cómo se integraba maquillaje con la cabeza, con el look como tal en sí, la propuesta, el mensaje, todo el tema del alcoholismo. Lo bien que ella expresaba, esas caras intensas, bien logradas cuando partía. Ella explotaba en sus manos las botellas de la molestia, de la bravura, del rencor, del dolor. O sea, esta mujer ha dado una clase magistral de pasarela. Muy buena. The Countess no me gustó. Sí, se veía elegante como todo lo que ella hace, bien lograda. Pero es verdad que a los dos segundos de salir a la pasarela se deshace del prop que traía para poder transmitir su mensaje. Y ya luego de eso pues quedaba en nada. No había nada debajo. Era como que una cebolla podrida que le quitas la primera capa y lo que hay adentro no sirve. Y la verdad a mí no me gustó, pero sí reconozco que se ve impecable. El vestido estaba muy hermoso, muy vaporoso. Parecía que iba flotando en el aire. Y de verdad que sí me gustó, pero no sentí que cumplía la categoría. Vivaldi, ¿qué les puedo decir, señores? Esta niña tiene 22 años, pero te lo juro que su nivel de producción para su personaje está fuera de este mundo. Que hicieran 3 de 40, 50 y 60, no hacen una Vivaldi de 22. ¡Qué cabello! ¡Qué hermoso su look! Y esa ambigüedad que había, esa mezcla de tanto, pero cohesivo, coherente. Creo que su drag está a un nivel tan elevado que poca gente ha llegado en toda una carrera a un punto como ese. Ketaminash me gustó mucho, que se vio bien editorial, que había buen mensaje, había mucha propuesta. Pero te lo juro que de verdad, esas pelucas de esta mujer, es una cosa que yo no puedo con esas pelucas. ¿Quién le dijo a ella que se le ven bien? Es que no a ella, a nadie le quedara algo así. Eso está bueno para un look, para un día, para una foto editorial, para la portada de una revista. Pero esos pelos que esta mujer se pone, son un vómito de perro. ¡Qué cosa tan asquerosa! Vanessa, muy hermoso, bien logrado. Había mensaje, tanto en la primera propuesta como en el review. Un gown muy bien logrado, muy bonito. Lo único que me molestó, es que yo veía como que había algo debajo del vestido. No sé si era un corset, no sé si hay, no sé, pero se sentía, se veía, sobre todo en las partes que hacían ilusión de desnudo, como que había algo debajo. Y me mataba ese mensajito de estas partes en nude, en tela nude, es porque son partes desnudas de mi cuerpo. Pero muy bello el gown, no faltaron las piedras como buena reina de belleza. Los colores, por supuesto, pues mucho mensaje, mucha propuesta, ya que son los que conforman la bandera de las mujeres y de los hombres trans. Pero en general, sí fue muy bueno. Ellas pues luego también tienen que explicar, al menos se les da la oportunidad de que más o menos expliquen lo que escogieron, por qué lo escogieron y hablen un poco a fondo. Creo que cada mensaje fue muy bello. Hubo gente que se abrió más que otras, pero todas dieron un mensaje con mucha profundidad. Y eso la verdad que me hizo sentir como que identificada con muchas de ellas. My Little Pony queda escogida como la ganadora de la semana. Creo que súper merecido en el Masi Reto, pues ella de verdad con esos dos personajes creo que fue la que mejor hizo. También ganó el Reading Challenge del mini reto. Y encima de todo eso, su runway fue espectacular, señores. Yo no me canso de verlo. Le doy play una y otra vez y entre más lo veo, más quiero seguir viéndolo. Al Baron, entonces, pues se va The Countess contra Ivy. Y te lo juro que Ivy se comió a The Countess en este lip sync. La verdad te voy a decir algo, desde el momento que Ivy escogió o le dieron el personaje de la sirenita, ella ahí estaba ya acabando su propia tumba. Porque obviamente te va a limitar mucho. Además, sé que hubo mucho drama por el tema de la silla de rueda. Obviamente no fue decisión de ella, se le entregó la producción del programa. Y yo la verdad sí estoy de acuerdo en que está muy mal. La silla de rueda es un método para movilizarse personas que están, pues, o sea, discapacitadas literalmente. Entonces, si tú dijeras que no hay otro recurso, yo digo, bueno, es válido porque de alguna manera tienen que lograr que se puede incluir en la historia el personaje de la sirenita, pero va a tener que bailar y que hacer cosas. Y o sea, no está en un tanque de agua, hay que moverla de alguna forma. En ese mundo, teóricamente, yo hubiera aceptado de que utilizara la silla de ruedas. Pero es que la verdad no hacía falta. No fue cómico, no fue bueno, fue un chiste de muy mal gusto. Porque habían otras opciones para que ella se moviera. Bien pudiera ser, si querían utilizar una silla, ¿por qué no utilizaron una silla de esta de computadora? O ¿por qué no le hicieron un cajón bien bonito, decorado, con rueditas? Es como que no había necesidad de la silla de ruedas. Yo entiendo y estoy de acuerdo con la arrastrada que le dieron al programa. La condesa es muy perra, pero es muy muerta, muy mueble, muy cafre. Si vamos a la justicia, debió haberse quedado Ivy. Pero no me molesta que hayan votado a Ivy porque, mi amor, ya era demasiado. ¿Hasta cuándo esta mujer iba a estar en ese bottom? ¿Hasta cuándo esta mujer iba a seguir avanzando en la competencia? Cuando ella de verdad demostró que no estaba preparada, que no estaba lista. Es una reina muy perra. Esa mujer te llena una discoteca. Ella sabe lo que hace en un escenario. Pero para la televisión, para Drag Race, ella no estaba preparada. Y a pesar de que yo sé que ganó el doblaje, no me molesta que la hayan eliminado porque ya era too much. En general, creo que fue un buen episodio. Me mantuvo ahí, pues, pegada a la expectativa en todo momento. Y sí, creo de que la eliminación fue justa. También quien ganó. Y en general, entretuvo. Fue bueno. Pero sí, dejo algunas cositas que desear. Gracias por haberme acompañado en la revisión de este episodio número 4. Y bueno, pues lo más probable es que apenas se termine este, vean venir el del 5. Porque vamos así, mi amor. Sin parars. Los quiero mucho. Y nos vemos entonces en la revisión del episodio 5. Bye.